Ya estamos, ya nos cuentan del uno al ¿Y eso qué hacemos? ¿Listo? ¿Estamos al aire? ¡Perfecto! Pues muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña el día de hoy en una transmisión más aquí de Go, Ciencia, Juego, Estrategia Si me pueden confirmar por ahí que se vea la pantallita Perfectamente ¡Excelente! Pues muy bien, entonces para todos aquellos que quieran aprender un poquito acerca de este juego milenario el día de hoy nuestro panel de ponentes, tenemos un panel muy nutrido estará platicándonos un poco entonces primero déjenme introducirlos primero que nada tenemos a Rebeca Peña ya ustedes ya la conocen ella es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias ¡Bienvenida Rebe! También nos están acompañando Jorge Javier alias Suami él es estudiante de la Facultad de Filosofía ¡Bienvenido Suami! También por primera ocasión nos acompaña Carlos Santiago él es parte del equipo representativo de Go de la UNAM y es estudiante de Ingeniería Geofísica ¡Bienvenido Charly! ¡Gracias! ¡Perfecto! Y pues bueno, su servidor Emil García, matemático por la Facultad de Ciencias vamos hoy a estarles platicando acerca de conceptos estratégicos en el Go, ¿de acuerdo? Hay una gran cantidad de conceptos estratégicos y realmente no vamos a abarcarlos todos en esta sesión nada más vamos a estar hablando de estos siguientes cuatro conceptos, ¿de acuerdo? Entonces digo, ahorita sé que estas palabras como que no les transmiten nada pero la idea de esta sesión es que ustedes conozcan qué es lo que es un Kikashi el Kikashi va a ser un tipo de jugada el Yosumiru el Yosumiru también va a ser un tipo de jugada pero ese, digamos, ese concepto es algo avanzado de Kikashi nos va a estar presentando Rebe Yosumiru nos lo va a estar presentando Suami grosor, que digamos es la única palabra en español que encontramos grosor o fuerza va a estar platicándonos Carlos y por último yo les voy a platicar acerca del Furikawari que quiere decir intercambio ¿de acuerdo? Entonces estos son los cuatro conceptos estratégicos de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy hay un libro déjenme simplemente mostrárselos a todo nuestro público hay un libro que se llama Conceptos Estratégicos de Go Strategic Concepts of Go aquí se los estoy mostrando digamos el PDF es de Yoshiaki Nagahara Sin Kodan este libro nosotros lo tenemos aquí a la mano en PDF por si a alguien le gustaría poder estudiar un poco más de estos conceptos estratégicos aquí en nuestro índice podemos ver que hay ocho conceptos estratégicos no sé si estoy mostrando mi pantalla ¿sí verdad? sí, perfecto entonces aquí le voy a hacer un poquito más de zoom para que ustedes vean los ocho conceptos que hay nosotros ahorita solo vamos a estar hablando del 3 del 4 del 7 y del 8 pero en digamos estos ocho conceptos son muy importantes cualquier jugador que quiera alcanzar un nivel competitivo debe tener una noción por lo menos de este tipo de conceptos entonces bueno yo de mi parte dejo la introducción hasta aquí le daría la palabra a Rebe para que ella nos cuente un poco acerca de Kikashi entonces todo tuyo gracias Emil y hola a todos los que nos acompañan este como bien dijo Emil yo les voy a platicar un poco sobre el Kikashi la verdad si ya han jugado Go es muy seguro que hayan hecho algo parecido pero no hayan tenido en cuenta el concepto que encierra este tipo de jugadas entonces voy a compartir mi pantalla para que lo observen preparé unos tres formas para que vieran como se desarrolla el Kikashi entonces este aquí está mi pantalla espero ya la puedan ver muy bien entonces primero que nada el Kikashi se va a definir como una jugada que va a ser uno de los jugadores que el otro tiene que responder porque si no pierde mucho ahorita lo vamos a ver mucho más explicado en este caso vamos a empezar con un este yo sé que digamos sencillo pero el pero el Kikashi es una jugada que obliga al otro a tirar para no perder la fuerza que tiene en este caso negro tira esta piedra en R14 al jugar esta piedra en R14 blanco se tiene que ver obligado a contestarle de esta manera para evitar que entre si blanco no le responde aquí y decide y decide jugar hacia otro lado deja este punto abierto para que ahora negro entre y es mucho más difícil pararlo y de toda la fuerza que tenía en la orilla la termina perdiendo realmente queda muy débil y su forma queda cortada el Kikashi normalmente es una jugada que se responde de una sola manera cuando realmente es un Kikashi en este caso blanco tiene que responder de esta manera entonces esta jugada para negro como tal no le aporta mucho territorio ni nada este como tal de hecho hace esa jugada y hasta ahí termina siendo el involucramiento que llega a negro en esa parte no se extiende más ¿por qué? porque normalmente para negro o en este caso el jugador que realiza el Kikashi no es realmente una jugada realmente necesaria lo que busca es obligar al otro a tirar en cierta posición para que negro pueda realizar jugadas más importantes en este caso al negro cubrir aquí digo a blanco cubrir aquí deja esta parte para que negro se extienda aquí el punto que vamos a querer es este punto de A el cual blanco se tiene que ver así a lo que me refiero este punto de A es el que va a proteger la parte de territorio de esta manera y es un punto vital por el que va a estar por el que realizó el Kikashi en primer lugar negro para poder tener la ventaja de tener ese lugar ahora en el Kikashi es muy importante el orden entonces en este caso negro a pesar de que el punto A es una jugada muy importante aún no la debe de realizar precisamente porque todavía es este todavía hay jugadas que tiene que hacer antes para poder mantener una mejor forma entonces oye permíteme interrumpirte un momentito es que así como tú tienes esta posición en el tablero cuando negro empuja en R14 si si te das cuenta queda hay un Atari muy feo en S15 ¿estás de acuerdo? entonces me parece que esta posición si regresamos a la a la piedra 1 si te vas en tu árbol de diagrama a la piedra 1 me parece que aquí está faltándote dos o sea me parece que la secuencia empieza cuando tú tienes una piedra blanca en R16 y una negra en P17 entonces si quieres ¿por qué no las pones con la herramienta de edición? de hecho lo estuve revisando con lo del libro pero así es como aparecía es que ahí digamos ya no sería Kikashi porque cuando negro empuja el negro cuando blanco conecta por abajo el negro podría cortar entonces me parece que aquí la secuencia que tú estás queriendo mostrar es hay una piedra blanca en R16 a ver vamos a ponerla tantito a ver si cambia con la herramienta de editor y luego tienes una piedra negra en P17 entonces ahí es cuando pasa la secuencia de que el Kikashi digamos es esta negra hay un Kikashi que es Q15 porque ahí un blanco tiene que defender forzosamente porque si no le encierran la piedra me parece que la secuencia que tú estabas queriendo mostrar es con estas dos piedras originalmente porque si no la forma de blanco queda cuando hace el empujón negro o sea ahí el blanco juega R15 ahora si quieres y vete a la herramienta de mover exacto luego negro extiende y ahí es donde empieza la secuencia que tú estabas mostrando blanco brinca exacto negro vuelve a extender blanco extiende pero bueno o sea nada más era para era creo que señalar que ahí faltaban unas piedras pero si quieres regresate tú a tu diagrama y te escuchamos para exacto según yo esa es la esa es la secuencia porque ahí cuando negro empuja ahí no hay un Atari en S15 ya viste sí este de hecho o sea el libro te muestra la secuencia que yo les estoy poniendo aquí porque ahí desarrolla tres tres kikashis pero el yoseki lo menciona que es una variación creo que de este que mostraste y empieza así como lo estoy mostrando más que nada esa es la razón de que está así yo mismo me fijé y hay una jugada más adelante que involucra el punto de este R16 que precisamente por eso está contada que es más adelante entonces es una variación yo creo del yoseki que me estás mostrando que adaptaron para estar mostrando cuál es lo de kikashi ok escuchamos adelante muy bien entonces pues como bien dijo emir aquí queda una forma un poco fea para blanco el negro está jugando por mucho territorio y de hecho aquí te dice que el punto aquí es A es el indicado pero antes de realizar la jugada aquí porque hay puntos de corte que se pueden hacer antes precisamente lo que mencionó emir ese tipo de corte hacia blanco que queda mal entonces este lo que nos indica aquí es cuando yo tomo ese esa piedra en P17 que habías mencionado justamente la hace hasta después ya cuando tiene la posibilidad de jugar este punto de A para ser más fuerte entonces hace esta extensión blanco y aquí dice que fuerza con este kikashi digo fuerza con otro fuerza con este antes que son kikashi más para digo fuerza con este a que blanco tenga que defender de esta manera y aquí se tenga que defender también de esta manera es así como se va desarrollando tal vez es un poco raro porque el libro es algo de antes pero si es así este en esta parte este de aquí de negra lo que hace es que blanco necesita forzosamente tirar hacia acá porque no queda en buena posición porque porque si termina ignorando esta jugada tenían la posibilidad de hacer esta aquí para capturarla estas dos quedan separadas en este caso y estas piedras lo más seguro es que las piedra 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 entonces así es como se desarrollan los libros pero es una parte para que se estudie también realmente donde vienen todas estas variaciones los libros son siempre una referencia a lo que tú vas haciendo y vas construyendo en el tablero entonces aquí nos muestran una cosa para estar viendo los distintos kikashi que se podrían desarrollar en el tablero pero que no son los únicos ni la única forma de jugarlos entonces esta es una jugada y así es como termina el del libro exactamente el libro termina así de esta manera ahí termina más o menos el yo sé que hace y después hace este otro corte que igual es kikashi porque esta jugada esta piedra fuerza a que este punto en R11 lo tenga que jugar blanco porque porque si no va a conectar todas las piedras negras y van a quedar en una fuerza muy importante y todas las blancas se van a ver oprimidas por lo tanto es un punto que blanco tiene que jugar y aquí en este punto como marca el libro te está diciendo que la posición de negro se encuentra en una posición ya muy beneficiosa y blanco extiende así ahora aquí también nos menciona el libro que en vez de jugar este de B tiene que jugar una posición mucho más pacífica de esta manera porque al jugar en B no está realmente en una posición adecuada todavía puede ser capturado bueno se pone en peligro y se vuelve más frágil la posición que realmente tiene entonces aunque haga cierto estas dos piedras están muy en peligro y están con una forma muy fea entonces es en parte hasta aquí acaba el del libro pero está la variación que lo más seguro sea el que nos mostró Emil antes del cual lo tomó para hacer esta variación esto posteriormente en esta parte les voy a mostrar de que cómo importa la secuencia porque si en este punto en la secuencia que te habíamos hecho antes habíamos cortado en ese digo en ese quince por lo tanto blanco reforzaba en ese trece si nosotros lo hicieramos y después hacíamos el kikashi que era de q10 en este caso lo vamos a hacer al revés primero el q10 y después este de aquí si vemos la fuerza ya no hay un empuje realmente hacia acá y blanco termina quedándose con la esquina que aunque negro tome el punto de que en algún momento fue importante como aquí ya no se siguió la secuencia adecuada para obtener el punto este punto de ahora se vuelve fuerte para blanco y queda con mucha fuerza a la vez que puede también reforzar hacia acá entonces va así más o menos este estas jugadas de kikashi que son las jugadas que te tiene que responder el contrario son muy interesantes cuando tú tienes la estrategia para conseguir un punto más grande que te conviene a ti entonces aunque no son este jugadas que te brinden mucho y que puedes dejar pronto son jugadas que en cierta forma que en cierto tiempo del tablero tienes que jugar o te conviene jugar para poder obtener cosas mucho más grandes entonces ahorita voy a seguir con otra secuencia que va realizando este tipo de jugadas pero que no considera una concepción más hacia el tablero de cómo jugarlas de todas maneras es importante que esta parte de aquí que es el de R14 fue la principal jugada de kikashi y es un kikashi que se repite muchísimo a través del juego que es muy seguro que en algún punto lo hayan visto o lo hayan jugado de hecho entonces es para que ahora piensen con ese tipo de jugadas que más pueden hacer más que solo darle un empuje al enemigo entonces en este empieza con un shibari y una posición de cruce aquí este coloca en atari contesta y vuelve a colocar entonces aquí se van desarrollando varios puntos de corte que el otro tiene que responder pero no son kikashi eso simplemente son hanes que se realizó a las otras piedras para intentar capturarlas en este punto blanco provoca un kikashi pero este kikashi al fin y al cabo no le resulta del todo bien ni este tampoco porque al final negro termina comiendo esas piedras y realmente los que forzó blanco no hizo mucho no fue pensando en el territorio entonces este lo más importante que se vayan quedando con esto es que son jugadas que te tiene que responder la otra persona y son muy importantes para él que las defienda pero para ti es una forma de jugar puntos más importantes en cuanto a tu formación del territorio entonces en este momento voy a presentar otro yoseki que supongo que también es una variación pero en este te da como a veces hay jugadas que no realmente son un kisashi kisaki pero este pero aún así normalmente las llegan a contestar para presionar entonces en este punto lo voy a pasar un poco más rápido aquí blanco aquí ahí está esto negro necesita jugar aquí blanco juega hacia acá y negro termina jugando en este punto de 15 q de 15 o el cual el cual es un punto que huele la parte de negro muy estable en comparación de la de blanco que no desarrolla este tanto hacia la esquina entonces este en vez de esta jugada de 16 que realizó blanco para tratar de quedarse estas dos esta línea de la esquina si blanco fuera a presionar jugando en el punto de o 15 que había jugado previamente negro para fortalecer la la estructura y contesta de esta manera es una jugada muy defensiva que realmente no le está aportando nada y aquí es como si y aquí blanco está forzando un kisashi que realmente no era porque porque negro no necesita no es necesario que defienda aquí puede hacer otras jugadas porque no está forzado a que si no juega ahí van a capturar o van a dañar en gran manera sus piedras si realiza un tipo de jane de esta manera va haciendo presión hacia acá y se va desarrollando este tipo de se va desarrollando las jugadas de esta manera estas dos piedras se encuentran en la tarí pero las piedras de negra están atacando también bastante las blancas y con este es un uno que está tentando acortar estas dos blancas de las negras entonces así es como se desarrolla en el libro es un poco abstracto y pesado de entender cuando es más de estrategia de hecho en el libro que nos comenta Emil este vienen ocho conceptos y te da cierto orden a los cuales te vas a ir refiriendo porque viene junto con los otros conceptos son un poco pesados de entender pero son muy útiles para ir cambiando la perspectiva de tu juego y darle más estructura y yo acabaría por el momento aquí si tienen otra duda los invito a enviarnos mensaje y tal vez que puedan asistir a las clases que estamos dando para poder ver esto de forma más puntual y ya sería todo Emil excelente Rebe muchas gracias por estas pequeñas secuencias donde vimos como el jugador blanco va forzando a negro a contestar digamos y también vimos qué tipo de consecuencias puede haber cuando no contestas de la forma digamos forzada y entonces ese era el concepto de kikashi y ahora pasaríamos a yosumiru no sé si suami tengas por ahí lista tus pantallas si claro me escucho bien verdad si te escuchas bien suami perfecto bueno explicaré rápidamente qué es el yosumiru no hay una traducción exacta los estadounidenses ocupan el término de prof que es como una bueno la traducción más directa sería sonda que sería como explorar o como tantear el terreno como digamos como preguntarle al adversario qué es lo que quiere realmente en realidad eso es un yosumiru es una pregunta de hecho hay un profesional japonés que la traduce directamente como asking move o sea como movimiento pregunta vamos a compartir la pantallita aquí muy bien vamos a poner de ejemplo este vagamente una partida iniciando y bueno aquí negro lo que va a hacer es preguntarle a blanco si quiere el superior izquierdo o el superior derecho ¿no? cómo lo va a hacer jugando en jota quince ¿no? ay caray el negro va a preguntar aquí a blanco si quiere el lateral izquierdo o el derecho ¿no? si blanco lo que hace es contestar en g16 está diciendo está revelando que él quiere la esquina superior izquierda ¿no? aquí es muy claro entonces aquí negro ya pues para aprovechar justamente esta jugada este tiro que aventó en jota quince directamente se lanza a invadir en tres tres ¿no? san san y bueno ¿qué pasa si el blanco ah porque justamente si si no sé negro hubiese tirado en otro lado pues a blanco le encantaría pues cerrar su esquina ¿no? después de después de hacer este es g16 le encantaría cerrar aquí o aquí inclusive ¿no? a blanco para ya asegurar solidificar su esquina superior izquierda ¿no? pero bueno en este juego lo que pasa aquí es después del yo sumiro blanco responde y negro invade directamente ¿no? ¿qué pasa si blanco defiende del otro lado en este caso en L16 pues negro puede invadir en el san san derecho ¿no? porque nuevamente si si negro no invade ahí aquí a blanco le encantaría cerrar ya su esquina y ya vieron que todas estas piedras blancas combinan perfectamente y ahí hay más de 30 puntos ¿no? entonces aquí negro no va a permitir eso y va a invadir directamente hay otras opciones ¿no? se encuentra también directamente tocar a la piedra del Hoshi de D16 o inclusive iniciar una invasión en H17 pero aquí que es lo más productivo la invasión directa ¿no? como vimos después de la contestación una invasión directa y bueno ahí pueden haber varias secuencias pero vamos a ver el siguiente ejemplo vamos a ver un Yosmu en medio de un Yoseki ¿no? como lo vieron en la clase pasada este Yoseki seguramente bueno aquí iniciando bueno este es Yoseki ¿no? juega aquí negro blanco lo toca negro lo abraza blanco se extiende y aquí lo natural es jugar en A o en B ¿no? pero ¿qué hace aquí negro? en vez de jugar ahí hace una jugada un Kakari ¿no? en la otra esquina ¿qué está haciendo aquí negro? le está preguntando a blanco si quiere A o B que es lo más común que le contestan después de un Kakari entonces ¿qué hace blanco? pues aquí puede extender ¿no? libremente recuerden que la extensión más larga tiene más riesgo de ser cortada o invadida ¿no? es menos estable lo van a ver ahorita con mi compañero Charlie con el grosor entonces esa es una a ver un segundo ay sí muy bien aquí vamos a ver este ¿qué pasa si extiende blanco? pues lo que va a hacer el negro va a continuar el Yoseki normalmente que en vez de haber hecho ese que continúa normalmente en vez de hacer ese ese Kakari de C14 esa aproximación a la otra esquina y blanco extiende ¿no? es el Yoseki ya lo vieron en la clase pasada y negro aquí puede extender en este extremo pero ¿qué pasa con este salto? que deja un punto débil en A deja un punto de invasión que blanco puede ocupar en el futuro ¿no? este punto de invasión es muy común y si juegan Go se los van a hacer bastante y ustedes también tienen que aprender a jugarlo es un es un punto muy polémico ¿no? porque no se juega inmediatamente se suele jugar después pero si crea una guerra aquí porque lo que hace uno es asomarse al punto de O 18 ¿no? porque si blanco tira negro tira en otro lado esta invasión de blanco es pues muy peligrosa ¿no? aquí ya se metió y ya le destruyó digamos la influencia que puede tener ahí negro entonces esa invasión es peligrosa ¿no? es lo que pasa cuando en este caso el yo sumiru se hace en C14 ¿no? si blanco hace una extensión de caballo corta pues deja este digamos punto débil ¿pero ahora qué pasa? se hace la extensión larga desde la extensión larga a negro le conviene solidificar estas tres piedras recuerden que puede ser en N16 con la conexión colgante o boca de tigre como le llamamos o puede ser la conexión directa y aquí el yoseki va normalmente y ahora negro tiene que saltar acá ¿no? aproximándose y a la vez de que defiende estas tres piedras que combinan perfectamente defiende este 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 centro y se asoma al punto de A ¿no? en F17 ahí hay un corte peligroso que si lo pueden leer así de tarea es es muy divertido y ahora ¿qué pasa aquí? este ¿qué pasa si se juega directamente el yoseki? cuando salta a blanco en vez de hacer el recuerden que aquí ya no se está haciendo la sonda o el approve los miro en C14 ¿no? se está haciendo directamente y negro conectó ¿no? no hizo la colgante la boca de tigre hizo la conexión directa blanco sigue el yoseki negro extiende y ahora blanco puede hacer esto ¿no? asomándose al punto de A nuevamente un punto de corte en el cual pues puede dividir el grupo inclusive comerse uno de los dos ¿no? o sea es peligroso es algo en lo que si hay que meditar bien para jugar este yoseki cuando hay este contexto en esta esquina justamente para eso sirven las ondas tú estás preguntando al oponente si quiere el lado izquierdo o el lado derecho ya vimos un ejemplo de de una sonda en medio de un yoseki porque no necesariamente como lo explicó Rebe en la transmisión pasada debes de de completar el yoseki puedes puedes dejarlo ahí e irte a otra esquina hacer este otro yoseki o a continuar terminar o inclusive así no dejarlo que se juegue después no pasa nada ahí se queda es algo digamoslo equilibrado y bueno eso ya es el ejemplo del yosumiro vamos a ver la sonda más conocida en el en el go de en una esquina después de un shimari recuerden que el shimari es una extensión en l de caballo y se llama shimari porque toma ya fuerza en esa esquina ahora bien en este tipo de esquinas tomadas la lanza que avienta blanco es en d18 d18 pregunta si quiere la esquina o si quiere el lateral aquí hay muchas opciones la que más juegan suele ser esta y blanco puede jugar aquí que es lo más común y es también yoseki o puede bien después de uno probar este tipo de combinaciones en base que también se juegan suelen ser más complicadas pero si si llegan a jugarse en partidas normales sobre todo partidas de de torneo ya tienen un nivel más considerable y bueno de tarea porque tenemos 10 minutos por cabeza va a quedar eso justamente checar qué pasa que en vez de que el negro haga aquí tire en a ¿no? esta jugada de entrada les digo que no es buena la extensión es lenta y es es débil o sea estás haciendo un punto por piedra no lo hagan no pierden su tiempo tirando en segunda línea es lento y nada más ahí te creas grosor como lo vamos a ver ahorita con mi compañero y bueno pero justamente tienen que creer estas secuencias nos escriben a taller de UNAM y ahí les vamos a a ir enseñando las secuencias ya a detalle porque son algo complicadas son peleas que si hay que pensarle bien y bueno hasta ahí dejo mi exposición les cedo la palabra a mi compañero charlie si gracias bueno ahora yo les voy a mostrar unas secuencias de bueno les voy a explicar como tal que es el grosor el grosor como tal el grosor como tal es la fuerza que puede proyectar un grupo un conjunto de piedras sobre sobre el resto de a ver permítame la ajá si es bueno como tal para entender que es el grosor yo le necesitamos recordarlo un uno de los proverbios básicos del go que dice en la cuarta línea se crea este influencia y digamos en esta parte de abajo podemos llegar a obtener territorio pero que es lo que sucede que este territorio va a quedar todavía susceptible a invasiones el siguiente digamos que la siguiente parte de este proverbio nos indica que la tercera línea nos asegura territorio ¿por qué? porque el territorio que creemos aquí es difícilmente invadible o no es una opción para blanco intentar invadir algo que se encuentra en la segunda línea por último en esta última parte del proverbio dice que la segunda línea es la línea de la derrota ¿por qué? bueno eso era lo que explicaba Swami en este caso estoy completando el yoseki que digamos que hasta una forma habitual el yoseki terminaría en esta parte en esta parte blanco ha optado por el territorio que se encuentra en esta zona digamos que blanco ha optado por quedarse este territorio pero a cambio de eso le ha regalado influencia que ahorita les mostraré cómo es que se ejerce esa influencia a partir de este territorio pero lo que no se debe de hacer es continuar esto porque andaríamos violando esa parte del del proverbio que dice que no juegues en primera línea ¿por qué? porque cada piedra que aquí blanco conecte le va a regalar un punto bueno le va a conseguir un punto blanco pero llegando a este punto podemos ver que la influencia que estaba proyectada digamos que hasta aquí se proyecta unos puntos más los cuales serán vitales en los siguientes ejemplos les voy a mostrar como tal qué es lo que sucede porque en condiciones normales no vamos a jugar esta clase de líneas porque no sería conveniente uno cuando empieza jugando busca obtener la mayor cantidad de territorio y al tener un territorio tan grande busca repartírtelo entre los dos para o sea no hay necesidad de quedarnos solo con toda esta esquina teniendo en cuenta que tenemos todo todo el resto del tablero entonces muy bien entonces ahora les voy a mostrar en este caso es uno de los yosequis que generan influencia y les voy a mostrar qué pasa después de esa influencia ok en este caso ah no permítame es es bueno este yosequi nos lleva a otra conclusión aquí volvemos a lo mismo esta influencia fue provocada a causa de este yosequi y el territorio fue para blanco dependiendo la condición en la que nos encontremos puede ser que este territorio sea más valioso que la influencia si digamos que no sabemos aprovechar esta influencia pero les voy a mostrar qué es lo que pasa para que hace que esta influencia a cambio de este territorio valga la pena en este caso pues continuamos con un inicio de partida normal en el cual pues blanco toma una esquina negro toma la otra y blanco pues intenta tomar la otra a este punto parece ser que blanco tiene una ventaja porque porque tiene digamos que esta esquina que todavía es invadible pero tiene esa opción esta y esto que ya parece parece completamente blanco en cambio negro pues sólo cuenta con esta esquina que todavía no está cerrada y la influencia pero si logra proyectar de una manera correcta digamos en este caso aquí proyectamos un ataque el cual digamos que blanco se ve si quieren mantener la esquina se ve obligado a responderla entonces responde y aquí es donde empezamos a ver la influencia que tenía este grupo en cierta forma este grupo guarda un grosor porque para que este este grupo que que está aquí para que pueda matarlo blanco necesitaría muchas piedras lo cual no sería factible tomando en cuenta que por cada piedra que blanco oponga negro puede poner otra y la puede digamos que puede alargar las vidas de este grupo por ende este grupo tiene un cierto grosor importante entonces aquí digamos que hubo ese intercambio blanco decidió ir por defender su esquina y negro en cierta forma prefirió reafirmar aquí el espacio que tenía en este caso quiero hacer hincapié en otro proverbio que indica no juegues cerca de la fuerza ni tuya ni de tu oponente esto que quiere decir que este grupo al tener un grosor importante genera una fuerza hacia genera una fuerza hacia toda esta zona que puede ser digamos que debilitada en cierta forma pero si si negro aprovecha que tiene esta fuerza contrarresta esta piedra blanca y entonces aunque blanco aún tiene posibilidades de salir digamos que aquí pasa el negro decide prolongar la pelea como sabe que el grupo de la derecha tiene amplias posibilidades de vivir y el grupo de blanco está siendo atacado y va a tener que luchar por sobrevivir entonces él puede generar esta esta carrera que va a hacer que la influencia de negro vaya creciendo muy bien y bueno traté de sacar estos ejemplos porque en el libro que menciona Emil es un libro muy interesante pero la cuestión es que trata trata ejemplos que deberían de tratarse bueno para para mi entender me parecieron bastante complicados y que siento que deberían de de ser tratados por o sea son como de un nivel muy alto y creo que es mejor llevarlo a una escala más abajo para entender ya nada más por último este les voy a mostrar otra algo muy rápido aquí normalmente normalmente la influencia se va a cambiar ya sea por bueno cuando haces un este un yoseki tú vas a elegir qué quieres si influencia territorio o ambos pero debes de tener en cuenta que lo que tú tengas tu oponente va a recibir algo a cambio en este caso pues son continuaciones de yoseki y este es otro que les quería mostrar aquí cuando blanco decide atacar debe tomar en cuenta que ya existe presión en esta zona esta piedra ya le da fuerza a esta zona que permite que blanco pueda hacer la siguiente pinza en este caso volvemos a la misma situación blanco empieza aquí a quedar mal parado y a tener que buscar una forma de sobrevivir mientras que negro consigue una pared que aún así se ve en cierta forma amenazada por algún alguna acción de blanco ya va a depender de cómo se desarrolla la partida y pues bueno en este caso continuamos el yoseki y aquí blanco logra sobrevivir en en la esquina obteniendo esto pero si se dan cuenta esta influencia se vuelve muy poderosa y queda digamos que este grupo es muy grueso y por ende va a tener la capacidad de empujar los demás de empujar cuando se intente hacer alguna alguna algún ataque por este lado volveremos a lo mismo como este grupo ya tiene bastante vida negro puede darse la oportunidad de atacar esta zona del del campo bueno del tablero y pues bueno le dejaría ahora a emi la palabra para para que les explique su gracias gracias pues si una de las cosas que uno debe de intentar cuando estamos jugando es hacer grupos muy fuertes hacer grupos gruesos porque entonces puedes ayudarte de esa fuerza para atacar al oponente y construir territorio del otro lado digamos como el oponente va escapando tú vas construyendo territorio del otro lado fue algunas de las secuencias en las que Charlie mostró podíamos ver eso y ahora yo en los poquitos minutos que nos quedan quiero hablarles del furikawari que son intercambios entonces muy rápidamente vamos a tener este tipo de posición en la que negro tiene una esquina en R16 blanco se aproxima con un kakari como decía Swami negro hace una pinza en M16 evitando que el blanco se desarrolle sobre la orilla y lo que hay un tipo de secuencia en la que blanco juega en R13 digamos alejado de su piedra negro se recarga y después blanco extiende acá y negro captura la esquina con esta jugada de Q17 entonces este es un tipo de intercambio en el cual blanco digamos hace un sacrificio con la piedra de P17 con tal de obtener una posición en la orilla derecha a nivel local esto es superior para negro porque negro está proyectando muchos puntos aquí en esta zona sin embargo este tipo de situaciones dependen de que hay en el resto de tableros si aquí tuviéramos una posición blanca probablemente este tipo de intercambios sería bueno para blanco porque entonces el blanco ya estaría proyectando toda una zona de control y más bien una zona de influencia que tiene el prospecto de transformarse en territorio entonces este es un tipo de secuencias de intercambio donde el blanco sacrifica una piedra contando tener una posición del lado derecho y otro tipo de secuencia de intercambio es en la cual el blanco presiona al negro después de la pinza de negro en M16 blanco busca presionar y negro dice bueno si yo tengo mi piedra de M16 evidentemente voy a buscar atacarte vas a sufrir porque estás dentro de mi zona y el blanco dice bueno qué tal si hacemos una táctica disuasiva en lugar de atacar directamente la piedra de P15 la piedra de corte blanco se recarga sobre la piedra de M16 con este recargón en N16 la piedra que está con el círculo negro dice bueno pues qué tal si entonces ahora yo fortalezco esta posición blanco dice pues yo tengo que evitar que me encierres entonces tengo que salir con N15 y negro dice bueno yo capturo de este lado y entonces blanco dice yo también estabilizo mi posición con esta jugada entonces este es otro tipo de secuencia de intercambio este es un tipo de estas secuencias de intercambio se llaman furikawari porque el blanco de alguna manera sacrifica esta piedra con tal de estabilizar su posición del otro lado entonces aquí uno podría pensar sabes que yo no quiero sacrificar simplemente voy a jugar en todos lados pero aquí hay una secuencia muy buena para blanco en la cual termina rompiendo la posición de negro y estas dos piedras que quedan en M16 y M15 quedan muy débiles y además negro tiene que terminar aquí en gote para terminar de formar su posición del lado derecho pues esto no le conviene a negro por eso negro casi siempre juega así blanco extiende negro termina de capturar esta piedra de CUP 15 por el peligro que puede representar y blanco juega de esta manera entonces de alguna manera estas dos piedras quedan sacrificadas por cada uno de los dos bandos con tal de estabilizar su posición traía preparado un Kifu sobre una partida muy interesante para mostrarles un Furikawari ya mucho más complejo lamentablemente ya ahorita ya no nos queda tiempo quiero yo agradecer a Charlie a Swami y a Rebe por el esfuerzo para preparar estas secuencias que como Charlie dijo son conceptos realmente no son fáciles de entender el libro que yo les comenté realmente es un libro avanzado yo la primera vez que lo leí dije esto que es pero bueno ya con la práctica vas agarrando callo y pues bueno con eso estaríamos cerrando esta transmisión de Go de esta sesión la próxima sesión que tenemos vamos a estar hablando de influencia contra territorio entonces vamos a ver este tipo vamos a contrastar posiciones para ver enfoques territoriales y enfoques de influencia y pues bueno de mi parte eso sería todo muchas gracias no sé si alguien quiera comentar algo más ya este nada más para decirle que durante la siguiente semana vamos a tener más actividades para que estén pendientes de la página la página es taller de GoUNAM entonces para que nos escriban un mensaje igual a los que quieran el libro se los podemos proporcionar este igual es escribiendo un mensaje y se los voy a poder enviar y saludos a quien hablaba desde Hidalgo Oaxaca Unión Hidalgo y ya perfecto muchas gracias pues bueno eso sería todo hasta la próxima muchas gracias chau chau